Un día cualquiera Te acuestas a mi lado sin saber por qué ¿Cómo así? Las quichas mojadas no han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Asumo la ventana, eres la chica de ayer Un cambio con las flores, un jardín Demasiado tarde para comprender Chicas, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus caballos dorados parecen un sol Luego por la noche al frente a escuchar Nociones que consigan que te pueda amar Oh, 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 sí Las somo la ventana, eres la chica de ayer Jugando por las flores, un jardín Hemos llegado tarde para comprender Chicas, vete a tu casa, no podemos jugar Un día cualquiera tú sabes qué hora es Te acuestas a mi lado Te acuestas a mi lado Te acuestas a mi lado sin saber por qué Asumo la ventana a esta chica de ayer Demasiado tarde para comprender Y cada vez a la vuelta es persiguiendo Mi cabezada a vueltos 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 persiguiendo